Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la Endorzone. Hoy estamos con un nuevo top en el canal, y esta vez es de... Mejores juegos nuevos para Android y iOS 2018. Así es, y estamos con otro top lleno de varios tipos de juegos que están muy recomendados para todos ustedes. Así que antes de comenzar les agradecería que se suscribieran y activaran la campanita para que no se pierdan ningún video del canal. Además pueden seguirme en mis redes sociales tanto como en Facebook, Twitter e Instagram. Y como siempre no se olviden que los links de todos los juegos los encontrarán aquí abajito en la descripción. Ahora sí sin más, comencemos. Arrancamos este top con Racing Fever Moto. Es un juego de carreras con gráficos espectaculares, que si eres fan de este tipo de juegos, pues simplemente no serás capaz de dejar tu teléfono. En serio, ya que es un juego tan realista que sentirás toda la adrenalina y la diversión que un par de neumáticos les pueden ofrecer. Podremos jugar desde el punto de vista de nuestro corredor o incrementar nuestro control en la carrera usando diversos ángulos de cámara. Además podremos controlar nuestra moto tocando la pantalla o inclinando nuestro móvil. En lo personal yo utilicé esta última opción, ya que hace el juego aún más realista. Hay diferentes tipos de motocicletas, las cuales podremos personalizar en el modo que más nos guste. Podremos también mejorar su rendimiento o alterar su diseño antes de empezar a correr. El título consta de un modo de historia entretenido, donde tendremos que competir contra diferentes bandas en decenas de niveles. Aparte pero de un modo historia dispone también de diferentes modos de juego, como el modo de fuga, que es donde tendremos que escapar de la policía que harán de todo para poder atraparnos. O el modo privado, donde podremos configurar la hora del día, las condiciones del tiempo, la densidad del tráfico, la velocidad e incluso el número de policías. En pocas palabras, en esta opción nosotros seremos quien ponga las reglas en la carrera. El juego dispone también de un modo multijugador, donde correremos uno contra uno, entre otros modos de juego. En cualquiera de los modos de juego nos esperan decenas de tipos de carreras diferentes en diversas estaciones, y con una atmósfera de verdad asombrosa. Racing Fever Moto es un juego de carreras que está muy bien elaborado, y que además cuenta con un apartado gráfico estupendo. La variedad de motos, autos y escenarios aportan bastante variedad a una jugabilidad que ya de por sí es muy entretenida. Al segundo puesto tenemos a Dawn Break. Un juego de acción RPG japonés donde tendremos que viajar por un mundo fantástico y luchar con numerosos monstruos y jefes, que amenazan toda la vida. El factor diferencial de otros juegos del mismo género son las hadas, que son una especie de soporte que nos ayudarán al interno del juego. No solo luchando junto a nosotros, sino también recogiendo artículos útiles. Hay diferentes tipos de hadas y cada una de ellas, así como los personajes del título, tienen sus propias habilidades y características. Tendremos a disposición diferentes héroes que iremos desbloqueando a medida que sigamos adelante en el juego, y que nos ayudarán a completar las diferentes misiones. Podremos elegir hasta un máximo de 4 personajes y a cada uno de ellos podremos asignarle un hada de soporte. Otro factor diferencial del juego es que al momento de pelear contaremos con dos pulsantes, donde A nos servirá para realizar los diferentes combos, y dependiendo de cuántos hayamos hecho, aplastando B realizaremos una determinada habilidad especial. En medio de los combates podremos cambiar de personaje a nuestra conveniencia. Esto nos resultará muy conveniente ya que nuestros enemigos tienen debilidades a ciertos elementos como hielo, fuego, etc. Podremos potenciar todos nuestros personajes así como sus equipamientos, haciéndolos subir cada vez de nivel. Y también recibiremos recompensas diarias por los logros obtenidos o simplemente por acariciar a las hadas. El título consta con diferentes modos de juego aparte del modo historia, como la torre eterna donde tendremos que luchar contra diferentes jefes para poder obtener diferentes recompensas. El modo arena con el clásico combate pvp donde lucharemos en modo online contra otro jugador, entre otros modos de juego. Dawnbreak es un juego de gran calidad gráfica y buenos efectos de sonido. Además las voces de los personajes son dobladas por actores, el que demuestra que los desarrolladores han invertido bastante en este juego. Al tercer puesto tenemos a Snowboard Party World Tour. Es un juego de snowboard en el que podremos participar en emocionantes carreras a través de circuitos llenos de saltos. Con la cruceta virtual izquierda podremos controlar el movimiento de nuestro snowboard, mientras la parte derecha de la pantalla tendremos el botón de salto y los botones para hacer piruetas en el aire. Al hacer trucos mientras estamos en pleno vuelo podremos conseguir puntos adicionales que nos servirán para desbloquear nuevas pistas, personajes o equipos que incluyen trajes de zombie, aliens, piratas y mucho más. Además podremos mejorar nuestra tabla para darnos una ventaja extra sobre la competición. A nuestra disposición tendremos también una decena de tablas diferentes, así como tantos otros corredores, y cada uno tendrá sus propias características. En el juego podremos participar en carreras a lo largo y ancho de todo el mundo, visitando diferentes países con montones de circuitos distintos. El título consta de diferentes modos de juego, donde en algunas carreras tendremos que competir contra otros oponentes, mientras que en otras nuestro único rival será el cronómetro. En definitiva Snowboard Party es un juego sobresaliente, con muy buenos gráficos y una música agradable. Al cuarto puesto tenemos a Aya Dragonark. Es un juego de rol y acción en el que podremos controlar a un héroe a través de una multitud de escenarios plagados de enemigos. Al principio de la aventura podremos elegir entre tres tipos distintos de héroe, cada uno con su propio estilo de juego y habilidades únicas. El sistema de combate del título es directo y divertido, en la parte izquierda de la pantalla encontraremos la cruceta de movimiento, mientras que en la derecha tendremos los botones de ataque. Y si lo preferimos también podremos activar el modo automático. Además podremos elegir entre tres distancias de cámara diferentes. Entre nivel y nivel podremos personalizar a nuestro personaje principal a nuestro antojo. Podremos adquirir nuevas habilidades especiales, equipar nuestras armas y armaduras, e incluso reclutar distintos ayudantes para que nos acompañen durante los enfrentamientos. Aunque si el modo historia del juego es extenso y está plagado de acción, no es la única forma de demostrar nuestras habilidades. También podremos enfrentarnos a otros jugadores en el emocionante modo PvP, en el que podremos intentar convertirnos en el héroe más poderoso del mundo. Dragonark es un juego de acción y rol que cuenta con un buen apartado gráfico, un montón de niveles y varios modos de juegos diferentes. En uno de ellos incluso podremos pedir ayuda a otros jugadores para combatir contra los bosses más duros del juego. Al quinto puesto tenemos a Mayhem PvP Arena Shooter, es un juego de acción en dos dimensiones en el que dos grupos de personajes se enfrentarán en un escenario multijugador cerrado, con el objetivo de destruir la base enemiga. El planteamiento del juego es muy similar al de un MOBA, pero con menos números de jugadores y con una acción más rápida y directa. El sistema de control de Mayhem está bien adaptado a los dispositivos táctiles, podremos mover a nuestro personaje usando el stick virtual situado a la izquierda de la pantalla. Para disparar y usar nuestras habilidades especiales nos bastará con pulsar los botones correspondientes de la parte derecha, teniendo en cuenta a dónde necesitaremos apuntar nuestra arma. A nuestra disposición encontraremos seis personajes distintos, cada uno de ellos con dos skins. Estos personajes siguen los arquetipos tradicionales de los MOBA, encontraremos los tanques que son lentos y pesados, pero que tienen mucha vida. Tiradores especialistas en hacer daño, pero que a su vez son más frágiles, y los soldados que son auténticos guerreros a todo terreno. Mayhem es un MOBA en dos dimensiones brutal en todos los sentidos. No solo su apartado gráfico es sobresaliente, sino que el juego en sí es también muy divertido, especialmente si jugamos con un par de amigos. Para terminar tenemos a Skullgirls, un juego de lucha extraordinario y adictivo en 2D, que tras pasar por más de seis plataformas distintas incluyendo PC, Xbox 360 o PlayStation Vita, llega a Android con un sistema de control perfectamente adaptado a los dispositivos móviles. Los clásicos botones de ataque y la cruceta de movimiento se han sustituido por toques y gestos sencillos sobre la pantalla. Para cubrirnos nos bastará con pulsar ambos lados de la pantalla, mientras que para hacer ataques normales tendremos que tocar la parte derecha. Si queremos iniciar un combo aéreo, por ejemplo, tendremos que deslizar los dedos hacia arriba para iniciarlo y empezar a dar toques en la pantalla, todo intuitivo y perfectamente explicado en el tutorial de inicio. Al empezar el título tan solo dispondremos de tres personajes diferentes, el número exacto de luchadores que podremos llevar a cada combate. En lo personal me recuerda muchísimo a Marvel vs. Capcom 3 de consolas. Ahora bien, a medida que vayamos jugando y ganando combates, podremos ir ganando nuevos personajes, incluso podremos desbloquear nuevos movimientos especiales y a su vez potenciarlos. Aparte del modo historia que tiene diferentes misiones con varios niveles, Schoolgirls también cuenta con varios modos de juego diferentes como peleas multijugador, donde competiremos contra otros jugadores en modo online. Cuenta también con eventos diarios y entrenamientos, todo esto con unos gráficos excelentes y una música en verdad agradable. O sea, solo escuchen esto. Schoolgirls es un juego de pelea casi perfecto del título original, que mantiene su increíble apartado gráfico, prácticamente idéntico al resto de versiones, y adapta a la perfección su complejo sistema de combos. En pocas palabras, es un excelente juego de lucha que de seguro le dedicaré un video completo solo para hacer un gameplay de este título, y es que en verdad este juego está súper genial. Así que no esperes y descárgalo ya que está muy recomendado, el link lo encontrarás aquí abajo en la descripción. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho y no se olviden dar un buen like a este video si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribiéndose al canal si todavía no lo han hecho. Además envío un gran saludo a Luis Gamer, a One Pleasure y a J Goose. Ahora sí chicos, cuídense y nos vemos a la próxima. Bye. Chau.